Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo del automovilismo y esta tiene que ver precisamente con las 6 horas de Fuji, y bueno, las 6 horas de Fuji cambian de fecha para acomodarse al programa del bicampeón Fernando Alonso porque el WECA ha confirmado el adelanto a la cita de Japón para que el piloto bicampeón asturiano F1 Fernando Alonso pueda luchar por el título con el equipo Toyota y bueno, según como dice aquí, el campeonato de la super temporada 2018-19 del mundial de resistencia, bueno, ha tenido un cambio significativo porque la celebración de las 6 horas de Fuji se han adelantado una semana y se disputarán el día 14 de octubre lo que deja vía libre a Fernando Alonso para participar en la prueba y disputar la campaña completa a la mano del equipo Toyota el asturiano de esta forma tendrá la oportunidad de luchar por el campeonato junto a sus compañeros el japonés Kazuki Nakajima y el suizo Sebastián Buen en el NMP18 de la marca japonesa y este cambio de fecha llega después de la petición de Toyota, quienes son los propietarios del circuito de Fuji y gracias a esta modificación Alonso podrá estar presente en la cita ya que coincidía con el gran premio de Estados Unidos el campeón Fórmula 1 en su fecha original y su labor en McLaren tiene prioridad sobre el mundial de resistencia la presión de Toyota al contar con una figura tan mediática como la del bicampeón Fernando Alonso ha convencido a los organizadores del mundial de resistencia para acceder ante esta petición y bueno, ahora con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!